La décimo tercera edición de la fiesta provincial y argentina de la Baña Cauda volvió a convertirse en un estupendo polo de atracción que logró congregar a una multitudinaria presencia que hizo honor al exquisito manjar Piamontés preparado con mucha sapiencia y mucho amor por supuesto por Marta Bauduco y más de 130 personas. 3.000 comensales coronó el emprendimiento de la Asociación Civil Fiesta Provincial y Argentina de la Baña Cauda que ya se convirtió en un emblemático para la población y por supuesto para toda la zona. El domingo 20 de julio, día central de los festejos patronales también festejado el Día del Amigo. Una jornada con una temperatura no muy apropiada para degustar el tradicional manjar Piamontés no fue este el obstáculo para que 3.000 comensales confluyesen en la sede del club argentino para deleitar sus sentidos con la exquisita especialidad Piamontesa. Todo el pueblo de Humberto Primo se preparó para esta jornada y de una u otra manera se adhirió y participó de la programación convenida haciendo propio el emprendimiento y tomándolo como un emblema de la localidad. En una amplísima y muy confortable carpa con una estupenda organización fueron colocadas las mesas, las que poco a poco fueron poblándose. El encuentro previsto para las 12.30 haciendo gala de la puntualidad fue comenzado apenas 10 minutos más tarde con una salva de bombas que anunciaba el comienzo de la décimo tercera edición de la fiesta de la Baña Cauda. Y por supuesto también la reunión fue abierta con música piamontesa y un bellísimo cuadro ofrecido por el cuerpo de baile del grupo folclórico La Fortinera que brindó estupendas coreografías telúricas. La jornada tuvo la presencia del humor de Popo Yabeno en música popol. popular y bailable, la de alta frecuencia, las estrellas de Florindo Primo, la presencia en forma casi exclusiva de los palmeras de la ciudad de Santa Fe y por supuesto como número central también los tequis. En el transcurso de la jornada la actuación también del grupo vocal italiano de Humberto Primo, en el transcurso de toda la tarde también sorpresas, la elegancia de las reinas nacionales consagradas y un momento también de trascendencia indudablemente fue la elección de la reina número 13 de la fiesta provincial y argentina de la Baña Cauda. Las 11 postulantes, la número 1, Karina Maricel Giorgis, representando a la comuna de Humberto Primo, 22 años, Cintia Gisela Proti, representando a la comuna de María Juana, 16 años, la número 3, Flavia Camuso, representando a la comuna de Felicia, 16 años, Marilén Oxtad, representando a la comuna de Sarmiento, 15 años, la número 5, Marianela Bonino, representando a la municipalidad de Ceres, 16 años, postulante 6, Jessica Danisa Brunas, del club esportivo Suardi, 15 años, número 7, María Gabriela Cantoni, comuna de Santo Domingo, 16 años, postulante número 8, Alfonsina Blanda, 16 años, representa a la comuna de Estación Clusellas, postulante número 9, Elizabeth Williner, representando a la comisión municipal de turismo de Rafaela, 16 años, postulante número 10, Nadia María Wepler, representando a la comuna de Grutli, 16 años, y la número 11, Sofía Bertolini, representando a la comuna de Aldao, 16 años. Antes de la elección, se hizo presente la reina saliente, Julieta Soledad Forni, que entregaría el trono minutos más tarde. El jurado, integrado por Liliana Camuso de Sunchales, Carola Morra de Santa Fe, Fabio Airasca de Humberto Primo, Franco Licinio de San Cristóbal, Héctor Platini de Rafaela, Diego Corbalán de Mendoza, Marcelo Ceballos de Punta del Este, Uruguay. El momento esperado por todos será el siguiente. Estamos listos, ¿verdad? ¿Quieres saber quién es la segunda princesa? Bueno, la segunda princesa de esta décimo tercera fiesta provincial y argentina de la Baña Cauda, es la postulante... La postulante número... Número... Número cuatro... Marilén... Marilén Oxtad, representa a la comuna de Sarmiento. Marilén Oxtad, representa a la comuna de Sarmiento. Marilén Oxtad, y de ustedes también, es la postulante número... Postulante número uno. Marilén Oxtad, y de ustedes también, es la postulante número... Karina Maricel Jordis, representa a la comuna de Humberto Primo. Marilén Oxtad, y nos vamos en busca, como siempre, de la sobrana. Esta va a tener un atributo más y una responsabilidad más. Porque a partir de este reinado, además de ser reina provincial, va a ser reina provincial y argentina de la Baña Cauda. Basta de palabras, la música, para presentarles a nuestra reina. La reina de esta fiesta es la postulante número... Ustedes deben tener la suya, seguro. Ustedes tienen la suya. Pero este jurado eligió, con nueva soberana, a la postulante número... La postulante número... ¡Siete! La postulante número siete, es María Gabriela Cantoni. Representa la comuna de Santo Domingo.